¡Suscríbete! 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 Estáis muy tristes en la juventud, la juventud está muy triste hoy, ¿qué os pasa? Tanto Bondeñón anda estas noches de Bondeñón y estáis ya para niños ya. ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Fuego de reglamento! El segundo premio de entrega al concejal de agricultura en 27 puntos para la Asociación Cisura del Estrebre ¡Bien! ¡Aquí se va la pura gente! ¡El primer premio! ¡Vámonos! ¡Cuidado, qué sorpresa! ¡Hace el traigo al alcalde! ¡Con 28 puntos! ¡Para Asociación Astronómica de los Lunares! ¡Ya! ¡Y que dejan ver las situaciones de los demás, os lo digo! ¿No? ¡Has salvadañado, eh! ¡Has salvado! ¡Has salvado! ¡Cuidado, qué sorpresa! ¡Vin! 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 Gracias.